Con luna y vente, día no viene la noche, con luna y vente. Cuando la mente no hicimos la fe, a medianoche viene la noche, con luna y vente. Cuando la mente no hicimos la fe, a medianoche viene la noche, con luna y vente. Cuando la mente no hicimos la fe, a medianoche viene la noche, con luna y vente. Cuando la mente no hicimos la fe, a medianoche viene la noche, con luna y vente. Cuando la mente no hicimos la fe, a medianoche viene la noche, con luna y vente. Cuando la mente no hicimos la fe, a medianoche viene la noche, con luna y vente. Cuando la mente no hicimos la fe, a medianoche viene la noche, con luna y vente. Cuando la mente no hicimos la fe, a medianoche viene la noche, con luna y vente. Cuando la gente no hicimos la fe, a medianoche viene la noche, con luna y vente. Cuando la mente no hicimos la fe, a medianoche viene la noche, con luna y vente. ¡Bravo!